La Iglesia Católica seguirá cumpliendo su misión de anunciar el Evangelio de la Paz y del Amor, pese a los mínimos protocolos de seguridad con que cuenta para hacerlo, afirmó el Obispo Auxiliar de Morelia, Juan Espinosa. Cada vez más la Iglesia está sufriendo ciertos ataques, pero más que cuando todo lo de pertenece de Iglesia y también viendo el concepto de Iglesia, la Iglesia está afectada desde hace mucho tiempo. Cada vez que tocan a uno de nuestros fieles, cada vez que un bautizado es secuestrado o es sacrificado como fue en la Iglesia de Hidroapa, muchos de ellos son católicos, han sido bautizados, son de familias cristianas. La Iglesia ha sido golpeada, está siendo golpeada en sus fieles. La Iglesia no somos solamente la jerarquía, los obispos, los sacerdotes, la gente que tenemos una responsabilidad en la Iglesia, sino que la Iglesia está sangrada, porque hay muchos de nuestras gentes que han sido golpeadas y que han sido martinizadas. Incluso de manera le ha tocado sufrir a la Iglesia y recordó el caso de un joven sacerdote de Zamora que fue secuestrado desde hace varios años y nadie sabe dónde quedó o qué hicieron con él. Mi padre es muy joven que fue secuestrado, nadie sabe dónde quedó, dónde está, qué hicieron con él, pero así ha habido otros sacerdotes. Entonces, sí se está creando, se está pensando en un protocolo de seguridad. Creo yo, a lo mejor ustedes pensarán que es algo muy ingenuo. Lo que yo ya les decía, las personas delincuentes siempre andan rodeadas de mucha gente y traen protección adelante, atrás, a un lado, a otro, arriba, nunca van solos. Y a lo mejor me parece muy ingenuo esto que les voy a decir. El sacerdote, el obispo, el religioso, tiene una protección más grande que es la de Dios. Nosotros estamos cumpliendo una misión. No dejaremos de ser anunciadores del Evangelio de la paz, del Evangelio del amor. Y si en eso algún sacerdote, algún obispo queda, será para la gloria de Dios. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin.